En otro asunto, si usted tramitó su credencial de elector el pasado mes de enero, recuerde que hoy permanecerán abiertas durante todo el día las oficinas del INE para que recoja la credencial. Hoy es el último día y si ya no ocurre el día de hoy, tendrá que hacerlo hasta después de las elecciones. Veamos. Este domingo 1 de marzo, las oficinas del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León trabajarán todo el día para entregar documentos de identificación oficial para quien tramitó en enero pasado. Desde las 8 de la mañana y hasta las 00 horas de este domingo, se atenderá a los ciudadanos en la entrega de su documento, aunque el interés de los ciudadanos no solo es el de ejercer su derecho al voto, como el caso de Juan Carlos Trián. Pero más que nada, yo la quiero para identificación, para hacer pagos o algo. ¿Y qué pasó? ¿Se le venció? No, me la robaron. Este órgano ya no tramitará más credenciales de elector, salvo a aquellos ciudadanos a los que se les extravió o presenta un deterioro. El plazo para la reposición de su credencial es de 20 días posteriores al trámite. Aunque algunas personas dicen que no han recibido orientación, como don Alfredo Martínez. Porque yo quiero participar, pero si la persona me dice que mi credencial no funciona, que tramite la nueva y ella me dice que no, que sí funciona. ¿Tu credencial qué dice? ¿Cuándo venció? Se venció hasta el 21. Entonces sí puede pasar. Pero la señorita me la rechazó, me dijo que no, que tramitará la nueva, porque yo estaba en la lista de las personas que iban a participar como presidente de Casillas. Los requisitos para la reposición de la credencial de elector solo en caso de robo, extravío y o deterioro es llevar un acta original de nacimiento y copia, comprobante de domicilio y copia, identificación con fotografía y una copia. Con imágenes de Jaime Rodríguez, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.